Nos vamos hasta la madre patria, preciosos. Olé, 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 olé. Ay, no. Oye, ¿te acuerdas cuando fue el Mundial de España en España, Filip? En España, ay, no, ¿cuándo? Ay, sí, hubo un Mundial en España hace muchos años. Olé, 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 olé. Sí, Filip. El olé, olé se hacía en México, tú. Bueno, pero allá también gritábamos olé. No seas hijo. Sí, yo me acuerdo. Fue en Madrid, pero no me acuerdo en qué año, mi hijo. Ya, y en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, no sé dónde tanto, pero todo bien padre. Bueno, el caso es de que, fíjense, hermanitas, allá en España, definitivamente, y por eso le dicen así, la más grande, la más grande en el mundo de la farándula es sin duda Doña Rocio Jurado. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Ay, me encantaba su voz de Ro, no, 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 ¿dónde, Doña, oiste Rocio Jurado? La buena, mi George, la buena de ella era, cuando supe toda la verdad, señora, era la buena, ya era tarde para echar atrás, Paulina y yo, y yo, Rocío. Cuando supe toda la verdad, señora, pero aparte, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era dueña de su vida y él, mi sombra. Bueno, ¿cómo va después? Cuando supe que existía usted, señora, ya era tarde, ya mi mundo, era todo él, señora. Señora, y después, ¿cómo va lo mero, mero bueno? Él me dijo que era libre. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las gaviotas era libre, y yo lo creí. Sí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede arrancarlo de mí. Oye, ¿te acuerdas cómo habría? Ay, me encantaba Doña Rocio Jurado. Ah, Rocio Jurado. Señorona, ¿cómo que hijos, no? Por algo, por algo, la más grande, sí. La más grande. Y yo no puedo olvidar ese último concierto que dio con invitados, ¿te acuerdas, Filip? Allá en España. En España. Y que entraban y cantaban con ellos, y los dejaba lucirse, Filip. Aparte, fíjate, fíjate que sí, eso sí tenía. Bueno, para allá, para que haya lucido Paulina al lado de ella, tú dirás, si no era bien decente la señora, como hijos, ¿no? Los dejaba lucirse, este, y se quedó bien padre todos los duetos que hizo en esa ocasión. Ese concierto estuvo increíble. Yo lo vi por televisión. Oigan, hermanitas, pero bueno, es la más grande. Cuando murió, bueno, fue la noticia más triste que pudo haber recibido toda España. El país estaba de luto, no podían creerlo. Se les fue, se les fue la máxima estrella española, ¿no? Entonces, resulta con que a partir de ese momento, pues, se empezaron a generar una serie de historias alrededor de ella y demás. Me acuerdo también que cuando murió, pues, todo mundo veía a José Ortega acá, ¿no? Pues, oye, el viudo, le veías la tristeza, decías, pobre señor, este, cuántos años estuvo con ella, seguramente la adoraba, se les veía el amor, este, a ver si lo resiste, y todo eso. Después de que pasa eso, empezó también Ortega Cano, el torero, pues, con rollos de que enfermedades, que del corazón, que enfermedad de esto, que lo tienen que operar, que no sé qué. Ya después resultó con que ahora ya me voy a casar otra vez y no sé qué tal. Ay, Dios mío, pues, ¿cómo, cuándo, por dónde, no? Bueno, que ya siendo viudo, pues ya, mi llor, también, o sea, digo, está bien que se le guarde el luto. Todavía estaba como mi papá, todavía no pasaba ni dos días y ya le andaba de enamorado. Ay, no dices, bueno, Dios mío, pero deja de eso, deja de eso, que se empezó a ser bien malhumorado. Antes contestaba bien cuando estaba con Rocio Jurado, contestaba bien, era amable y todo. Oye, se empezó a ser tan malhumorado que hace apenas no sé cuántos días iba en su bicicleta y en un alto se encuentra a un reportero. Oiga, don José Ortega, que cuéntenos. Pues no sé, paró y que agarra la bicicleta, ¡lárguese de aquí, o se la viento! Le dijo, le iba a aventar la bicicleta al muchacho, porque le estaba preguntando en el alto, porque también la otra inventada. Pues sí, pero si ahí te lo encontraste. ¡Lárguese de aquí, o se la viento! ¿Cómo se atreve a faltarme el respeto de esa manera? Le dijo, y que le conteste el muchacho y le dice, yo estoy haciendo mi trabajo, señor, a mí no me va usted a decir lo que voy a hacer. ¡Pues lárguese de la viento, la bicicleta! Y así estaba, con unas fuerzotas, lo que sea de cada quede, hasta la levantó Filipe, así ya para ventana. Ah, bueno, pero porque era de aluminio, la bici, no es que te entubiera. Ay, como sea, Filipe, o sea, tiene, no sé cuántos años tenga don Ortega acá, ¿no? Aparte está muy flaquito, o sea, tiene fuerzas, pues sí, fácil. Bueno, ahí ya está, ahí dice, y ya me empezó a caer mal cuando empezó tan malhumorado, ¿eh? Que dije, pues oye, cuando le preguntan a lo mejor cosas para molestarse, pues dices, bueno. Pero luego le preguntaban, ¿cómo está? Y ya se ofendía. Ay, no, señor, no sea feo de modos. Bueno, pues resulta que ahora, ya ves que Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, había hecho un, le llaman allá docu-serie, ¿no? Aquí lo decimos un programa, como documental, lo ve tú a saber qué es. Pero va capítulo por capítulo contando pasajes de su vida, de los temas más polémicos que se vivieron. Imagínate nomás todo lo que puedes platicar de Rocío Jurado y su vida íntima, su vida familiar, ¿no? Entonces ya hizo el anterior, que fue un exitazo, ¿no? Que habló de su niñez, de su juventud, de cuando conoció a este Antonio David Flores, el hombre este que era de seguridad y con el que se casó la tonta. Y que ahora es el que le hace la vida de cuadritos, Filipe. De cuadritos y hasta a los hijos le quitó. Ay, no, salió bien infeliz. Y aparte cobra las entrevistas ese hombre y todo. Sí, no, no. Ya lo había buscado en Show Me, George, y dijiste, no, ¿sabes qué? Ahí se ve. Luego cuando me dijo cuántos euros le dije, gracias, gracias, precioso. Bueno, pues ahora ya salió la nueva docu-serie que se llama En el nombre de Rocío, ¿no? Ahora ya tú en Española todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues es que si estamos hablando de la madre patria no tenemos otra manera de expresarnos. Bueno, ay, Filipe, pues empezó a contar unas cosas Rocío Carrasco. Impresionantes. Miren, para empezar, fíjate, doña Rocío Jurado, que obviamente pues trabajó alrededor del mundo la señora y trabajó mucho desde chamaca, pues tenía su buena pachocha, su buen dinerito. Ay, no seas real. Ay, no, perdóneme, doña Rocío, este menso, ¿cómo se atreve? Cuando supe toda la verdad, señora. Échame eso, quita eso que nos van a dematar. Deja de eso, te va a venir a jalar las patas doña Rocío Jurado, ¿cómo le haces eso? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, cállate, que entonces les digo que doña Rocío tenía su dinero, bueno, tan tenía su dinero que empezó a comprar fincas, ya ves que ella, como Rocío Durcal, pues no vivía ni en un departamentito ni en una casita normal. Tenía en su, bueno, la pantoja misma, tenían sus fincas, ¿no? Así, a las afueras de Madrid, y entonces, este, pues unos ranchotes tremendos con absolutamente todo costosísimos, preciosos, ¿no? Y doña Rocío Jurado no se quedó atrás, tenía sus fincas, que la moraleja y que la no sé qué, porque no sé de dónde sacan esos nombres, pero se las ponen, ¿no? Bueno, pues cuando se casa o se junta con don José Ortega Cano, José Ortega Cano le dice, pero preciosa, que no vamos a vivir en ninguna de tus fincas, que vámonos a la mía, a la hierbabuena, ¿no? Ay, pero mi amor, que es que yo me quiero quedar en mis fincas, que no sé qué, no, 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 la hierbabuena cae, que se quede Rocío y tú y yo os vamos a la otra, ¿no? Y ahí están alegue y alegue el pan. Bueno, pues ya terminaron yéndose para la hierbabuena, que era la finca de José Ortega Cano, el torero. Bueno, pues ya, ahí estaban normal, todo viviendo normal, los agarraba la prensa en algún lugar público, en un evento o algo, ay, es que estamos felices y es que José es precioso conmigo y es que Rocío es la mejor mujer que he podido encontrar y ya sabes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees que pasaba en el fondo aquí? ¿Qué pasaba? Que se daban sus agarrones, don José Ortega Cano, con ese mal humor que se carga, con Rocío Jurado, ¿no? Pero alegaban y alegaban y doña Rocío, mira, dicen que doña Rocío con todo y que se enojaba, trataba como de mediar, como vámonos calmando mejor y luego ya sabes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees que dice Rocío que una ocasión, bueno, no varias ocasiones, pero una de las que contó, que de repente ella andaba quién sabe dónde y que suena su teléfono y ya contesta, ¿no? Y que era su mamá, doña Rocío Jurado, y que le dijo, vale, madre, ¿qué está pasando? Y doña Rocío Jurado llora y llora en el teléfono. Y entonces le dijo, hija, que por favor, tú puedes venir a recogerme, que estoy en la hierbabuena, pero corre, corre, por favor, que yo no sé qué va a pasar. Pero ¿qué te ha pasado, madre? Pero dímelo, por favor, no me puedes dejar así, yo no puedo ir allá si estoy con esta preocupación. Corre, y que le cuelga. Y ahí va, Rocío, imagínate que te diga eso tu madre, ahí va como loca. Llega la hierbabuena tu, Filip, y no vas a creer. Imagínense eso de la más grande de Rocío Jurado, Dios mío, que estaba ahí en las escaleras de la calle, de la finca, con sus maletitas sentada ahí en las escaleras esperando, porque la habían corrido de la finca. Dime tú la fregadera, Filip, y que no fue una, no fue dos, no fue tres veces, que fueron varias, que este señor la lanzó a la calle a Doña Rocío. Digo que también Doña Rocío mucho aguante, pues yo le digo, vamos al carajo, chofer, llévame para mi finca. ¿No? A la primera, mi Yorta. O sea, ¿para qué te esperas a que te hagan una segunda? Con la primerita tienes, y oye, siendo exitosa, talentosa, teniendo mucho dinero, teniendo ya sus propiedades. Lo suyo, Filip, pero ¿qué necesidad? Diría Juanga, o sea, no. Todavía dijeras, la señora, corriéndola de esa finca, no tenía ni para dónde correr la pobre, pues ya te esperas, y dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues aquí me aguanto, en el frío, al ratito que me perdone. Pero teniendo tantas propiedades, pudiendo correr al país, que se le diera la gana, ¿qué necesidad aguantar a este señor? aventándola a la calle a esta señorona bueno, de entrada ninguna mujer, ¿no? de entrada ninguna pero volvemos al mismo tema esta mujer que movía a España como quería nunca te ibas a imaginar que pasaban estas cosas en su casa no, nunca ¿no? bueno, y todavía todavía este señor José Ortega acá no sale hablando pestes de rociito todavía no, les digo que no de repente llevas a tu casa a cada gente que Dios mío y fíjate, a veces tú dices ya es un matrimonio tóxico y así se ve y así se manejan, ¿no? todo el tiempo pues dices ya, se agarran y se pelean en todo momento pero que te den la apariencia de que todo está bien, que todo está perfecto la pareja, ahora sí dices la pareja perfecta, y resulta que se tratan de esa manera, que te esperas con los que con los que en público se andan peleando imagínense en la intimidad ahora, esto es lo que ha contado Rocío pero ve tú a saber o cosas que no le haya contado su mamá de realmente lo que pasaba dentro de esa casa esto lo contó ella como que ella lo vivió no, no se lo contaron ella lo vivió y ella lo vio y ella salió al rescate de su mamá en ese momento pero también habrá muchas cosas que seguramente doña Rocío Jurado pues no se las contó por no por no quedar mal por no sentirse mal o por no hacerle daño a la hija ve tú a saber, ¿no? pero no se vale bueno, esto no fue todo resulta que también contó que cuando muere doña Rocío Jurado hermanita pues van ustedes a creer que de repente sale el testamento ¿no? que ya ves que todo el mundo empezamos a hablar que cuánto dejaría de la herencia que a quién se la pues seguramente a Rotito a quién más y de todo eso sale el testamento Filip y entonces lo empiezan a leer varias personas el testamento nada para Rocío Carrasco a la hija nada nada y que tal finca para tal tal finca para tal tales cosas para tal tales obras de arte para tal así ya sabes todo y el nombre de Rocío bueno, ni apareció bueno obviamente imagínate lo que sintió la hija ¿no? la mujer claro, claro digo, como hijo te hace sentir y no precisamente por lo que te dejen o no sino que te dices de verdad no le importe o de verdad ¿qué onda? es el simple hecho es el simple hecho de saber que no te están tomando en cuenta ya la parte material eso no importa pero además como hijo yo no lo creería más conociendo por ejemplo en ese caso a mi madre o sea yo diría no, ahí hay algo no puede ser o sea y no porque me haya dejado o no me haya dejado algo simplemente por el simple hecho de no nombrarme sino porque la conocías y sabías que no te iba a dejar así o que no iba a preferir a los demás antes que a ti claro pues no te equivocas no te equivocas porque Rosito dijo aquí hay gato encerrado que no me haya dejado nada supuestamente hay gato encerrado pero bueno quién sabe qué pasó bueno pasa el tiempo y ya pues ella ella finalmente terminó divorciándose del tipo este Antonio David Flores el tipo se llevó a los hijos los puso en contra de ella los hijos la odian hasta el día de hoy bueno es una cosa terrible pues ya después de tiempo Filip de que murió doña Rocio jurado pues que resulta que recibe una llamada a Rocio que vale que soy el notario público número tal de la zona de no te quede Madrid dígame señor pues que necesito que venga a verme que le tengo unas noticias de su madre ay hijo pues ahorita voy ahorita tengo tiempo dijo la otra y ahí va oye Filip pues que resulta que el notario le saca el verdadero testamento y entonces le dice es que le tengo que explicar lo que pasó que doña Rocio jurado estaba preocupada por a quien se le iba a quedar todo y ella no quería que se le quedaran sus cosas a gente que ya no soportaba como por ejemplo el que era el marido entre otros de la familia y otras gentes que se fueron pegando como chicle y que querían su mochada entonces dice el notario que Rocio jurado hizo un testamento en el que no le dejaba supuestamente nada a Rosito para que todos los que estaban alrededor de ella como pirañas dijeran ay esta vieja se quedó más pobre que yo no pues ya adiós y se le fueran de su lado pero ese testamento ni lo llevó ante notario ni lo firmó ni nada era un papel cualquiera y le dijo al notario después de que pase el tiempo y que ya no estén todos esos pegostes al lado de mi hija usted ya saca el bueno y que sacan el bueno y entonces en el bueno si le dejó la mitad de la finca tal la mitad de la finca tal las obras de arte el dinero el esto bueno casi todo casi hubo otras cosas que repartió para otra gente pero si le dejó gran parte de la herencia esa fue la buena la mala es que le dicen entonces usted que ya puede tomar posesión de todo lo que le ha dejado su madre ay yo sabía que será mi madre pues si yo la conocía desde pequeña como no voy a saber cómo es mi madre ¿no? dijo la otra bueno esa es la buena pero le tenemos una mala señora y dijo Rosito bueno pues que ya suéltela que cuál será la mala que están en mal estado no me interesa ¿no? bueno pues que la mala ay no Philip también miren déjenme buscar los números exactos porque no la quiero cagar que ya ven que luego me falla este pues que la mala era Philip que resulta que las inventadas fincas que ya eran para allá pues que estaban hipotecadas ay no hipotecadas pero quien las hipotecó doña Rocío jurado doña Rocío y que peor que todavía tenía otras deudas y él sabe por qué una cosa muy extraña porque pues ganando tanto dinero como que no tenía por qué andar pidiendo prestado ¿no? claro pues que tenía más deudas y le dijo el notario usted para que sea la dueña absoluta primero tiene que pagar todo lo que quedó a deber su madre y luego ya toma posesión de todo ¿vale? y que le hicieron la cuenta nomás de las fincas de una ciento veintiséis mil quinientos cuarenta y ocho euros debe y de la otra ciento ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco euros o sea que son ciento noventa doscientos trescientos diez mil euros Philip ajale eso ha de ser un dineral no sé déjame hacer la cuenta siete millones de pesos más o menos no se me hace que mal ¿no? ¿cómo en cuánto estará el euro como en veinticinco? veinticuatro 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 ocho millones sesenta te digo y la otra que se estaba tronando los dedos Philip no pues ¿cuándo? más las otras deudas que había o sea cálculale diez doce millones de pesos más o menos que que ha tenido que ir viendo cómo paga para poder tomar este la posesión y para que los otros herederos puedan tomar también posesión porque los otros no pagaron nada mira que listos ándale no pagaron nada lo que tendría que hacer es repartir la deuda también pues sí en su parte no pero que dice que los otros herederos le llamaban oye Rocito que cuando piensas terminar de pagar que quiero ir a cobrar mi herencia y no y no pues espérame pues si no tengo ¿no? vas a creer el abuso Philip ahora también una vez que que logre tomar posesión y que venda cualquiera de las finjas ya con eso saca su dinero ay sí Philip pero al final así de fácil lo vemos pero a ver ponte en su lugar a ti te puedo decir ahorita te acabo de heredar un castillo en París ok pero nada más tienes tantos meses para pagar un millón de dólares que es lo que debo bueno pero si ya tengo las escrituras y voy al banco no tienes porque porque esa es la condición no tienes nada como a ver pues dice uno pues sí cuando ya lo tenga pues va a ser un dineral pero mientras ¿cómo le hago? no pues le pido a la Carvajal ella que es rica millonaria y poderosa ¿cuántos millones necesitas? hagamos otra película y con eso pagamos no hay problema pero todas esas historias de la Jurado Filip están bien buenas pero aparte Jorgito aparte es que en serio no era cualquier artista o sea de verdad pero esto sí le dejó todo toda la imagen todo todas las regalías todo lo que lo que genera hasta el día de hoy Rocio Jurado a Rocio Carrasco ay eso me encantó porque si genera doña Rocio Jurado sigue generando pero por supuesto hasta el día de hoy sí pues qué bueno que por lo menos ahí pues está sacando su lanita la hija porque imagínate y ahorita y ahorita con su tocuserie ya lleva dos y le han pagado RT bien entonces ya ya va saliendo del hoyo pero ahí hermanitas no 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 miren fíjense bien con qué hombre hagan como yo nomás el servicio y que se vaya no para que al rato nos deje bailando en la loma no y así que bueno era servicio super express y super pero es que pero es que también también tu maña de casarte por bienes mancomunados y aparte hacer los socios de la empresa aunque no fueran mancomunados los hombres te dan bajín con lo que pueden ah si te dejas ay no los conoces te hablan al oído ya valiste gorro te guardas todo así y ya no pasa nada mi yo sácamelo del monedero chau